Diccionario. Arroba diccionario. Aguacero, es un sustantivo que se refiere a una lluvia intensa y repentina, caracterizada por su fuerte caída de agua en un corto periodo de tiempo. Este fenómeno meteorológico puede producirse durante tormentas o en situaciones climáticas específicas, y a menudo se acompaña de viento y relámpagos. Los aguaceros son conocidos por causar inundaciones temporales en áreas urbanas y rurales, así como por su capacidad para saturar rápidamente el suelo. En un contexto más coloquial, el término también puede usarse para describir una gran cantidad de algo que ocurre de manera abrupta, como un aguacero de elogios.